En el video del día de hoy hablaremos sobre lo que podría estar pasando en el Skippy the Toilet número 72, porque muchísimas personas están emocionadas por recibir este nuevo episodio de Skippy the Toilet. Y en este video vamos a estar viendo teorías, información y todo lo que debes de estar conociendo sobre este nuevo episodio de Skippy the Toilet. Así que los invito a que se queden a ver el video hasta el final. Recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis. Ya saben que esto apoya demasiado al canal, también mis panas recuerden ir a utilizar código alzo en la tienda del Fortnite, que en serio apoya muchísimo y recuerden que sale una nueva temporada del juego. Así que si utilizan mi código de creador se los estaré agradeciendo demasiado y recuerden poner aquí abajo en la caja de comentarios si se llegaron a comprar el nuevo pase de batalla con código alzo. Oficialmente el día de hoy se han cumplido dos semanas desde el último episodio de Skippy the Toilet y también se ha cumplido una semana desde la recopilación de la temporada 23 de la serie, a lo cual muchísimas personas se han esperado preguntando dónde es que está el nuevo episodio de Skippy the Toilet o si acaso es que este se ha retrasado, pero la realidad es que no, ya que hemos visto últimamente trabajando a TheFuckBone bastante duro en lo que es el nuevo episodio de Skippy the Toilet. Y cuando me refiero que está trabajando en el nuevo episodio, de hecho ahora mismo que estoy grabando esto, TheFuckBone lleva un total de 12 horas trabajando en el Zorans Filmmaker y he revisado que ha estado trabajando durante mucho más tiempo, lo cual verdaderamente nos hablaría que TheFuckBone está bastante concentrado en traernos el Skippy the Toilet número 72, ya que recordemos que cuando TheFuckBone termina una nueva temporada, hace un pequeño reinicio de la historia para empezar con la temporada número 24, así que hay que estar muy atentos a toda la información que nos ha sacado TheFuckBone en los últimos días. Y de hecho para los que no se han enterado, TheFuckBone acaba de sacar un nuevo coleccionable, como podemos estar viendo este coleccionable es el Digiman Toilet y podemos estar observando lo que es un fondo bastante interesante, también podemos observar que este pues coleccionable ya se encuentra disponible, que hablando de coleccionables les tengo una noticia que dar. Pues no sé si recuerdan pero el año pasado por diciembre hicimos un pequeño sorteo regalando figuritas de Skippy the Toilet, muchísimos se preguntaron qué pasó con ese sorteo y el ganador, pues quiero avisarles mis panas que el ganador ha recibido su figurita, y sí, tristemente el envío duró más de dos meses, esto debido a que mi pana vivía en Uruguay y pues tristemente por el tema de fronteras hizo que se retrasara un poco el pedido, pero finalmente ha obtenido su figurita, y ahora mismo les voy a dejar un pequeño video que él mismo hizo, dando pues un pequeño unboxing de la figura y para que la vean hacía más detalle. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver el premio ha sido recibido, muchísimas gracias a todos los que participaron ese día, y también me da gusto que el ganador esté bastante contento con su regalo, y sí mis panas dentro de poco quiero anunciar otro sorteito con otra figura de Skippy the Toilet, y si quieren participar lo único que tienen que hacer es seguirme a mi Instagram, ya que por ahí ya estaré avisando cuando estaremos realizando otro sorteo de otra figura, de hecho tenemos como meta llegar a los 6 mil seguidores, así que si llegamos a esta gran meta, dentro de poco estaremos anunciando otro sorteito de otra figura de DaFugPon, ahora más que ha salido la nueva figura de G-Man Toilet. Entonces sí, muchos dirán que tiene que ver esta figura de G-Man Toilet con lo que es el episodio 72, y también con la nueva temporada de Skippy the Toilet, podemos estar viendo la gran figura de este personaje, y pues mis panas al parecer DaFugPon nos estaría indicando que ahora la nueva temporada se va a basar un poco en lo que es el tema de los Skippy the Toilet y sus planes para derrotar a la alianza, sin duda que esta figura está bastante épica. Y ojo con esto, no estoy diciendo que es un spoiler o que esto vaya a pasar, sino es una teoría que ha estado circulando en la comunidad, y la verdad que pueden tener muchísima razón, debido a que hemos visto en los últimos episodios, cómo es que los Skippy the Toilet y el agente secreto están tomando muchísima importancia dentro de la historia, por lo cual puede ser que en esta temporada número 24, tengamos muchas más perspectivas de estos personajes, para así conocer más sus planes y también sus historias. A lo mejor puede ser que nos cuenten cómo es que fueron creados los Astro Toilets, sin duda que sería algo interesante de analizar y de reaccionar, pero de todas formas, quiero comentarles y pedirles una disculpa si es que me alargué un poco con el tema de sorteo, pero era un pendiente que les quería decir y que la verdad me da mucha felicidad anunciarles. De todas formas mi gente, sin duda que la figura de Jim and Toilet está bastante épica, y puede ser que Dafuk bueno se esté dando un pequeño guiño, de que ahora este personaje tomará su importancia y su lugar correspondiente en esta nueva temporada número 24. Recuerden poner aquí abajo en la caja de comentarios, ustedes qué opinan de la figura y de esta teoría que está circulando en la comunidad. También otra de las teorías que han estado circulando muchísimo en la comunidad, es sobre si los Titanes se van a separar en algún punto, y esto lo menciono debido a lo siguiente, ya que en el último episodio de Skibit y Toilet, pudimos observar cómo es que el Titan Cámara se separaba de lo que era, pues el Titan Speakerman y el Titan Televisor. Esto pues mis panas, al ver que el Jim and Toilet y los Astro Toilets se escapaban, y sin duda que el Titan Cámara quería ir detrás de ellos para que no escaparan muy lejos y poderlos enfrentar, y de igual forma, pues poder cobrar venganza por sus amigos caídos, ya que observábamos cómo es que todos ellos morían brutalmente en el episodio anterior, y la verdad que sería bastante épico ver un combate y la furia del Titan Cámara volver, ya que recordemos que anteriormente este era uno de los Titanes más fuertes, pero conforme fueron pasando los episodios de Skibit y Toilet, se fue debilitando, y muchísimos lo llegaron a considerar como uno de los Titanes más débiles actualmente en la serie. De momento, eso es toda la información que tenemos respecto a la tienda de Dafugbon, y sé que muchísimos se preguntarán sobre el tema de las fechas y spoilers, pues de momento quiero comentarles que no hay nada confirmado hasta ahora por el propio Dafugbon, pero lo que sí les puedo comentar es que muy probablemente en unos cuantos días tengamos un nuevo spoiler, esto lo menciono debido a que cada vez estamos más cerca de recibir un nuevo episodio de Skibit y Toilet, así que muy probablemente esta semana hay que estar bastante listos a lo que publique Dafugbon en sus redes sociales o en su Discord, o incluso en YouTube, ya que tendremos el nuevo episodio y el comienzo de una nueva temporada. Sin duda gente que estoy bastante emocionado por saber qué es lo que vendrá con esta nueva temporada, qué es lo que harán los Titanes, y también qué es lo que harán los Skibit y Toilets junto a los Astro Toilets, ya que al parecer tienen un plan maestro para derrotar a lo que es la Gran Alianza, ¿será el fin de ella? No lo sé, pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios que estoy bastante interesado en saber ustedes qué opinan. Pero antes de despedir este video gente, quiero decirles algo muy importante, quiero pedirles una disculpa por la inactividad del canal, yo sé que he estado bastante inactivo con el tema de los directos, de los videos y demás, y créanme que no es mi culpa, he estado bastante ocupado con el tema del hospital y mis estudios, y sin duda que esto me ha consumido muchísimo tiempo y también bastante cansancio, y pues he estado mucho tiempo en el hospital y he estado con horarios bastante estrictos, también he dormido mucho menos y lo único que quiero a veces es llegar a mi casa a descansar, pero quiero que sepan que estoy tratando de dar todo de mí para continuar con el canal, continuar activo y sobre todo para que se sigan enterando de lo más reciente de Skibit y Toilet, de verdad gracias a todas las personas que día con día me envían algún mensaje de ánimo o me preguntan cómo estoy debido a que pues tengo mucho tiempo sin subir video o demás, pero quiero que sepan que todo bien y pues gracias a todos por entender este punto, sin duda que si por mí fuera estaría directo 24-7, pero bueno mis panas pues agradecerles por todo su apoyo, no olviden usar el código ALSO y gracias por siempre esperarme en todo momento y por siempre apoyar al canal, les mando un saludito, son la mejor comunidad que he tenido, se me cuidan, mi nombre es ALSO, recuerden seguirme por Instagram, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.